El quererte sin esperanzas Me tiene triste, me tiene triste El mirarte en los brazos de otro Me vuelve loco, me vuelve loco No quisiera olvidar mis ansias Ya me dijiste, ya me dijiste Que mi amor es un imposible Busca el olvido poquito a poco Vida, olvidar no puedo este amor Loco, se atormenta mi corazón Yo deseo que se realicen Sé todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es un imposible Porque te quiero con toda el alma Vida, olvidar no puedo este amor Loco, se atormenta mi corazón Yo deseo que se realicen Todos tus sueños, tus esperanzas Olvidarte es un imposible Porque te quiero con toda el alma Loco, se atormenta mi corazón Que te quiero convtame Loco, se atormenta mi corazón